Buenos días, vamos a dar una clase por vídeo para poder conseguir tapar los agujeros de la flauta con los dedos bien y que nos suene bien. Recuerda que no hay que soplar demasiado fuerte. La flauta la podemos dividir en dos manos, mano izquierda que tapa los agujeros de arriba y mano derecha que tapa los agujeros de abajo. Bien, ¿cómo ponemos los dedos de la mano izquierda? Empezamos. Dedo gordo, atrás. Dedo número uno, sí. Dedo número dos, la. Dedo número tres, sol. Y el meñique por detrás. Y si vamos destapando dedos, tenemos sol, la, si. Si cambio el dedo, do. Y si destapo el gordo, re. Y lo puedo hacer hacia arriba, sol, la, si, do, re. O al revés, re, do, si, la, sol. Te lo voy a tocar yo. Ejercicio de la mano izquierda. Bien, ahora dejamos la mano izquierda puesta con el sol y tiene que actuar la mano derecha. Dedo gordo, atrás. Y vamos colocando los dedos encima de los agujeros, intentando romper el dedo por los nudillos para poder bajar la mano mucho más abajo y tapar mejor. Recuerda, no soples muy fuerte. Y tendríamos sol, fa, mi, re, grave. Y do, grave. Si lo haríamos al revés, sería do, re, mi, fa, sol. Y ya tendríamos el ejercicio de la mano derecha. Tienes que hacer el ejercicio de la mano izquierda y luego el ejercicio de la mano derecha muchas veces. ¿Cuántas? Hasta que te suene bien. Y si no, pues miles de millones de veces. ¿De acuerdo? Practícalo ahora tú. Un saludo y hasta pronto.